Muy buenas noches, amigos emergentes. Hoy estamos acá con Javier González para ver la transmisión de HDR paso a paso con Javier. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Solo era un hangout normal, hombre, solo para ver quién se metía, para empezar a hablar babosadas de esto del HDR, hombre. Pues está bueno vos, es que así aprovechamos, contame, a ver, ¿cómo la haces vos? Pues mira, como te digo, o sea, como había hablado en el grupo, yo soy partidario parecido a como vos lo estás haciendo porque hay ciertas cosas, por ejemplo, yo lo he estado usando en fotografía de interiores, entonces hay ciertas cosas donde los interiores vos tenés que, o sea, no tenés sino que mirás algo que te gusta y, ah, esto lo quiero más claro, esto lo quiero más oscuro porque no me quiero que me llame la atención tal cosa, entonces estás así como que más obligado a tratar de ajustar las cosas a mano porque el modo HDR te lo hace toda la, toda la, ¿cómo sea? Ah, como él o... Toda la foto, ah, no hay un ajuste específico que puedas hacer, pero generalmente lo que hago es que aquí están las fotos, ¿no? Entonces, generalmente primero empiezo con los ajustes básicos, porque al final, el chiste al final del HDR en Photoshop, pensé que lo puedes abrir todo en RAW, a comparación de antes, pues yo creo que antes, yo igual, yo me pasé del CDS3 al CDS6, entonces hay un montón de cosas que podía hacer, los más nuevos que no podían hacer yo hasta ahora, pero antes yo no podía abrir los RAW y ajustarlos y tal, o sea, entonces primero hago un ajuste general y de ahí sería de ajustarlas unitariamente, el único cuento es de que esto lo he hecho sin realmente hacer pruebas y realmente te pasa, o sea, si te pasan los ajustes por lo menos de temperatura, si he visto que te los pasa, pero no he hecho realmente así como que tratar de, de cómo se llama, de hacer experimentación de qué tanto te pasan las cosas y qué tanto no, ah, entonces aquí vamos a hacer también como que medio experimentación para ver qué onda con qué cosa. Yo igual moví, cuando hice mi HDR, moví valores para, porque los colores obviamente quería resaltar un poco los colores y quería que todo fuera como que ya resaltado para unirlos después, que es lo que estás haciendo ahorita, ¿verdad? Cabal. Ya estoy tratando de como que dejar las fotos como que en lo más, en lo más, no perfecto pues, sino que en lo más presentable posible para mi ojo y ya de ahí, entonces ya las abro en el, en HDR y miras el resto, creo que ahí está, pero tal vez lo único que sí haría, porque en las versiones, en la versión que vi que vos te metiste, le subió un montón el, el, el morado, le vamos a bajar el morado a la, a las tres fotos por separado. Sí, tienes razón, la versión que hicimos en el, sí tenía bastante morado. Y da, y no, yo le toqué el enfoque. Ah, es que lo que pasa es de que, generalmente yo el proceso que trabajo es de que el enfoque lo, 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 se hace hasta de último. Ah. O sea, por ejemplo, cuando estás trabajando con gente, si le haces el enfoque al principio vas a trabajar más, en, ¿cómo se llama? En, en, en piel, entonces generalmente va, por ejemplo, estos como son nefs, no son, no son archivos que trabajo, que trabajo normalmente, entonces tiene el, el default del, del 25, pero por ejemplo, yo aquí le pondría cero. Porque al final no me sirve de nada tener más, si aquí ya no las voy a ajustar ni nada, pues órale, ah, pero de ahí para allá, prefiero. Y la corrención de, de, ¿de qué? Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esto? Y, ahí está molido, pero te uso. Esto que se hace en, para que no te salgan las líneas estas de aberración cromática, Ah, pues si querés lo puedes hacer, generalmente yo solo le pongo cinco y se acabó. Mira, la cosa es de que la aberración cromática no siempre es buena quitársela, porque no siempre está, o sea, no siempre está exagerado, entonces. Aquí la vamos a poner en cero. Si te das cuenta, aquí no hay aberración cromática, pues. Entonces, eh, yo solo la, la uso cuando, cuando hay algo. Cuando hay algo. Hay un poquito en la. Que son más. O no. Ah. Se te desactiva el micrófono, fíjate. Ah. Se te desactiva el micrófono, tal vez si me acerco más, es que el micrófono es del, el de la compu. Ah. Tal vez se apaga con, ahora ya se oye. Sí, se oye, se oye. Ah. Pero no, no sé qué dijiste. No, que, si te diste cuenta, estuve moviendo el, el, el pan. Se volvió a cortar, ¿no? Sí, cabal. Pues estás moviendo el pan para ver si, en qué lugares hay aberración cromática. Ah, y no, y no veo que haya. Ajá. Entonces, entonces, como te digo, o sea, el, el lente no, en este caso no está dando aberración cromática, entonces no, no veo por qué, por qué quitárselo. Ajá. Dependiendo, por ejemplo, o sea, si fueran fotos mías, los, los lentes que yo tengo y cuando trabajo en, muy, el F muy abierto, si sé que tienen aberración cromática, entonces sí se lo hubiera hecho. Pero, como esta es foto nueva y no veo realmente un problema, entonces no se lo hice. Entonces, después de eso ya le das OK y a ti eso los XMP y entonces te vas a, aquí en Tools, Photoshop y te vas a Merge to HDR. Ajá. Esperamos a que abre Photoshop. Ajá. 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 así lo tienes que hacer porque si no hay ciertas partes del de photoshop que no te las enseñan entonces tienes que darle full screen si no te empieza a dar problemas y esa foto la tomaste vos? si y donde es eso vos? esa la tomé hoy en el cható de fey ahí en después de Santa María Santa María el que está en el volcán de agua no se vos soy malo con la geografía guatemalteca y mundial es un cható que vende vinos y hacen tour de viñedos y todas esas cosas te enseñan como se hace el proceso y te venden los vinos de la casa ah pues que interesante muy muy buen lugar fíjate bueno ahora solo es esperar a que termine la babosa pero que interesante si así está pero es nuevo el cuento este solo lo trataron de si obviamente es una arquitectura nueva pero ya tiene ya tiene bastante ya tiene algunos añitos si porque pues o sea la arquitectura la copiaron de la europea es que el dueño es francés con razón entonces ya te sale esta o sea entonces aquí al estar o lo que te decía o sea esto si te salió y lo trataste de componer si eso eso me salió entonces lo que no te gustaba era que estaba muy clara las es que me me veía un tono amarillo que lo da parejo no se tiene un tonito ah ya y cuando le quería cambiar textura o sea o se ponía como que muy artificial o o daba un tono que no era el que yo quería ver tono en el cielo y no tanto en el edificio si puedes cabal cabal ahorita por ejemplo ahorita cuando le puse el 100 ahí ya va entonces por ejemplo también está el vibrance por ejemplo si no si tiene mucho color lo puedes se lo puedes bajar si ves el único problema es de que estos dos sabes como se tardan y también está el vibrance y si no está la bueno lo único que si no me llega es de que la curva esta solo es solo es de luminiscencia entonces por ejemplo si quieres más oscuro las sombras puedes agarrar aquí y ponerlo para acá y el y entonces supuestamente aquí ya te empiezas a usar un montón de nodos para poder tratar de sacar lo que la información que estás buscando hasta el momento se ve bastante natural la toma solo el cielo que no tiene el color o uso ah pero eso fue porque le quité el el como sea la saturación se la podemos devolver de nuevo entonces supuestamente aquí el beneficio de esto es que te deja ponerle un montón de nodos para que vayas chequeando que es de ir jugando para ver que que te parece y que no y lógicamente tienes que ir así como que aquí se quemó demasiado el sol y como lo haces cuando por ejemplo estos cheques que aparecen en la parte inferior que cheques ah los cheques de abajo son las con que con cuantas o sea con cuantas fotos estás trabajando entonces aquí te tiene las tres fotos entonces tiene seleccionadas las tres si se lo quitas entonces supuestamente no he leído el manual para decirte específicamente pero supuestamente entonces aquí ya me está quitando la información de la de la más oscura y pues no es que estés trabajando en el individuo o sea no se puede seleccionar una para trabajar individualmente cabal solo le estás diciendo con cuánta información podés trabajar entonces está trabajando con las tres viste que cuando le quité el cheque ya solo estaba no me dejó quitar más cheques porque solo ya solo con dos mínimo entonces por ejemplo aquí viste que ahorita le regresé un poquito de saturación y ya le regresó acá el único problema es de que tenés toda la razón en el sentido ese de cómo se llama por ejemplo está muy amarillo que podemos hacer volver a meterte al al cómo se llama volverte a meter de nuevo al a los raw y bajarle el amarillo pues porque viste que aquí no está ahora no está morado sí un poquito pero igual y aparece que aparece quemada la parte arriba del vehículo que eso no me gusta ah pero igual es ahí está entonces es de ir jugando con las diferentes partes lo único que debería de tener acá es de irse jugando con ver con qué lo puede sacar ahí y ir explorando ese tipo de cosas esa es la otra cosa que también así como que no muy me gusta porque no hay una manera como que igual el photoshop este ya está viejito pues entonces por ejemplo por ejemplo en acr tenés el cuento de que puedes seleccionar por decirte un color y desaturarlo o aclararlo o oscurecerlo claro por eso me gustó lo que hizo este chico Fabricio porque al tener un archivo de 32 bits y poderlo editar en raw te da un montón de ventajas porque estás haciendo tu tu archivo con la mayor cantidad de información y lo estás editando el cuento es de que siempre estás siempre estás trabajando con 32 bits pues o sea la diferencia es de que aquí le estás dando de una vez la opción de que cuando yo le de ok acá de una vez ya me lo va a pasar a 16 o sea cuando estás en 32 viste que te cierra por completo te deja pero te deja como vos decís te crea un archivo con las tres imágenes pero sin sin editar porque no te deja editar pero puedes editar todavía cuando lo volvés a 16 va mira pues entonces le vamos a dar ok acá le vamos a dejar solo cuál es la parte más ahí vamos a dejar vamos a dar ok o sea supuestamente y eso eso es lo del lo del photoshop viejo o sea el lo podías meter en 32 y al otro o sea te lo abría en 32 en photoshop pero cuando ya lo pasas a 16 será que te daba la opción de volverlo a editar entonces por ejemplo aquí ya está en 32 entonces yo cuando lo pasas supuestamente a 16 te tendría que salir esto aquí está que son las mismas opciones que te salían antes sí lo único que estoy viendo es que no hay la aquí está aquí está todo sí lo mismo que te salía antes solo que ahora te sale después claro lo que yo mira es que ahí está bonito el cielo solo en la maría pero igual eso lo puedes hacer en corrección selectiva ya 16 ya te crea un archivo para corregirlo selectivamente pero vamos a que cuando tenés el 32 bits y lo puedes abrir en raw estás editando las tres fotos en una en raw al mismo tiempo sí o sea pues mira la única sí sí cabal te voy a decir que no o sea sí está buenísimo o sea el cuento poder abrir casi cualquier cosa en raw y trabajarla como raw funciona muy bien para todo pero no siempre te va a sacar lo que querés o sea por ejemplo todo depende que puedas aprovechar las herramientas pues pero sí o sea por ejemplo aquí el problema que siento yo que o sea por ejemplo aquí para mí está bien pues pero el problema es de que a vos por ejemplo no te gusta el amarillo te querías querías irlo querías irlo tratando pues otra cosa que quería ver vamos a ver tengo las opciones no 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 te lo das solo solo cuando lo pasas a 16 bits ya te aparecen todas las opciones cabal no pero por ejemplo me sacó vamos a ver entonces supuestamente aquí podríamos bajarle luz amarilla le regresó los morados vamos a ver qué pasa acá no lo que no tomó muy en cuenta dice que le bajó los amarillos o sea podrías hacer por ejemplo ciertos ajustes pero te la tenés que valer de saber qué estás haciendo igual es más es más paja con el con el cuento este del CC ¿aló? sí, 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 sí estoy acá pero sí viste que ahora sí le bajó el ahorita tiene mejor solo el azul me gusta cómo está el edificio pero no me gusta el azul del cielo yo sería manipularlo ¿dónde está tatuate? cabal o sea habría que manipularlo acá entonces volvé volvé al menú del efecto ¿cuál efecto? de la capa de color que le estás dando no es capa de color son levels pero tenía yo vi que para poder ajustar los colores te metes cada uno de los ¿cómo se llama? de los ¿qué puedes? de los canales por ejemplo si entonces por ejemplo aquí me metí el azul y si te jugas con el azul te saca dos cosas o te sube el azul o te baja los o te sube el azul o te agrega amarillo yo hubiera preferido usar la ¿cómo se llama? las curvas porque te da más control pero pues o sea ahí fue donde lo trabajé entonces si te deja hacer eso entonces podrías con con un con un pincel hacer una más que de generar algo selectivo y ya lo volvés selectivo entonces aquí él está como que regresando bueno aquí si vamos al final ahí estás haciendo un robo selectivo cabal pues al final por ejemplo aquí está cabal el cuento que no me gusta el cuento de HDR mira es cabal que por X o de razón se te mueven las las ramitas y ya te empiezan a tener este tipo de cosas es una de las cosas que que yo sepa no lo puedes quitar si lo que que programa usar yo yo la herramienta que utilice tal vez voy a enseñarle a los patojos que como como es el mío porque yo la abrí en lote como así por lote no no lo edité de esta forma sino que lo edité por lote pero por lote que cosa permíteme ahorita solo voy a compartir un escritorio no lo voy a aumentar este porque por lote se ajustaron los los ramo y cabal ahorita es que ya me perdí donde ando aquí está voy a compartir mi pantalla escritorio ok esta es la foto ya terminada de como me quedo el hdr haciéndolo y estas son las fotos que yo jale ya de son las fotos originales como no está usando trípode la cámara se me movió es una cuestión de que hay que usar trípode yo no lo llevaba entonces vengo no 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 es súper necesario pues pero igual te ayuda a que no haya tanta ahorita vengo a automatizar y para saber no es acá es en secuencia de comandos en esta secuencia de comandos y pongo cargar archivos en pila ah pero pero los cargaste como ROS los cargaste como son los archivos que de ROS me abrió por eso pero te los abrió como como se llama como smart objects porque si no te los abrió como smart objects lo que hizo ahí tal vez es convertirtelo a JPE a una imagen ineditable en photoshop verdad porque o sea los abrí si teníamos vos decías que es mejor abrirlo como smart object o sea la idea es que lo tendrías que haber hecho como lo hice yo o sea por ejemplo aquí o por ejemplo aquí tenés abiertos los nefs métete al nef a uno de los dale cancelar ahí entonces mira pues ahí el cuento el primer problema que tenés ahí es de que abriste tu nef pero no lo abriste como como smart object entonces esa es esa ya es un por decirte tu jpg de 16 bits ya entonces ahí ya no tiene ya no puede leer la información va a tener información pero solo la que estás viendo ahí no como lo que hice yo que abrió que está usando la información de los RAW pero lo que pasa es que al final aunque los abra como smart object de la forma como yo lo estoy haciendo en este momento no me funciona porque igual siempre los voy a tener que los voy a tener que crear como elementos normales porque prácticamente lo que quiero es solo los ah es que lo que estabas haciendo era unirlos ajá voy a unir las imágenes como que te estuviera haciendo multiplicity ah ya pero aún así o sea te valdría la más la pena de abrirlos como como smart objects a lo que voy a hacer que bueno tal vez si porque me aceptará o no me aceptará por ejemplo imagínate que no te gustó el amarillo le puedes cambiar el amarillo a las tres y lo puedo hacer desde desde en la más oscura es donde estás usando el cielo y el no te gusta que está muy amarillo el cielo lo que voy a hacer es volver a sur si lo tenés como smart object le das doble clic y te abre la cr para cambiarle el white balance sabes que lo voy a lo voy a intentar como vos decís porque la verdad es que no lo intenté así creo que de esa forma te puede ser hasta más natural el archivo pues mira yo generalmente por porque mi compu es un dinosaurio no lo no lo trabajo así pero por ejemplo en la laptop cuando o sea por ejemplo la laptop es un poquito más más nueva que mi computadora principal entonces cuando me tocan hacer cosas muy necesitadas de procesador y de y de y de memoria entonces si hago eso pues y en general cuando estoy ajustando fotos mías que estoy agregando varias y voy a y voy a por ejemplo por ejemplo en una sesión de de moda que hice hace mucho tiempo que era una cuento a base de hadas cada cada foto es una transformación diferente de colores en acr de de como sea de para después unirlas a una sola foto pues entonces ahí si me valía la pena tenerlas todos como como smart objects para poder cambiar cada cosa así como que ah no esta no me gustó porque es parte del por ejemplo en tu caso la más oscura sería la que usarías para el para el como se llama para el para el cielo ajá entonces entonces ese te da el beneficio de de que entonces esa solo usas para el cielo entonces solo haces las modificaciones para el para el cielo en esa y con el smart objects siempre te aceptan las máscaras si o sea el o sea generalmente ahorita lo que te va a hacer cabala ahí entonces lo que haces ahí es de que después todo eso lo unís en un nuevo archivo y esas bobosadas las trabajas como que fueran capas normales pero en el en dado caso quieres cambiarle algún ajuste en acr le das doble clic y te abre acr si eso si lo si lo he hecho ahora lo que no sé es si el si el comando que estás usando ahorita te va a dejar hacerlo si no va entonces es más fácil o sea hacerlo a mano o sea dale cancelar y le das archivo nuevo y que sea del tamaño de tu si pues pero ya sería unir la mano y ahí es donde porque al unir la mano como son diferentes como no está hecho con con si puede va a salir diferente no pero va mira pues haceme caso abrí el a darle archivo nuevo y o sea me imagino que vos sabes el tamaño de tu de tu como sea la verdad es que y porque no solo la subdepot o bueno si quieres sobreponelas solo voy a jalar de esta a esta dale olvídate seguí con las demás porque igual como lo que quieres es después alinearlas las alineas después lo único que no me acuerdo es que se va a hacer problema ahí están las tres los tres archivos ¿veí como la alineas en archivo cabal ah ¿dónde está la alinear voz? en edición en edición el único problema es es que ese es el otro cuento no sé por qué no te deja habilitarles porque como son objetos cabal se me hace pues lo mismo que me hizo que no me abrió que el por qué no lo quisiste hacer bueno otra cosa que podrías hacer bueno si no te molestas que lo puedes hacer para cuando sepas quitarle el ojo a las a la ¿cuál es la que va a ser tu base? ¿cuál es la que va a ser tu base? estas dos están bastante bastante parejas mira ajá puedo hasta trabajar con con ellas no pero acercate a 100% ok y busca un un punto por ejemplo la ventana ahí la ventana del tercer nivel ahí ajá entonces va entonces mira pues ¿cuál es la que vas a usar de base? porque tienes que seleccionar una de la que vas a usar de base la de abajo va la de abajo entonces ahorita que tenés en vez de darle en vez de darle menos de opacidad de ponerlo en 100 y en vez de normal en el modo de cambio ponerle diferencia va entonces ahorita muevela te tendría que salir negra no sé por qué te está saliendo ese color es que no la tenés en 100% ponele en 100% de opacidad si está en 100% así está es que te tendría que salir negra generalmente lo que te sale de diferencia es eso cuando la moves cuando cuando es por el hecho de que son objetos si cabal bueno igual te ayuda te ayuda a ver las orillas entonces pero no me coinciden ahorita estoy viendo que no me coinciden y que habría que componerle si es que ese es el problema aquí abajo aquí abajo bueno las hojas siempre no coinciden si las hojas no van a coincidir porque había aire porque había aire entonces por eso era que te decía que te enfocaras en la estructura que esa no se va a mover pero ni de chiste pues aquí hay una línea que no debería estar hay que tal vez la podrías subir o sea en vez de subir la mano le puedes dar con la flecha para arriba y con la flechita le estoy dando ahí está lo más parejo del cielo si me muevo si pues ahí ya se empieza a cambiar si pues eso no sabía que no la habías tomado con trípode si en el momento que no estás trabajando con trípode te empiezan a ver este tipo de problemas es porque por ejemplo si hubieras trabajado con trípode no hay este problema y puedes trabajar con todas esas en forma de NF en Smart Object entonces las puedes trabajar como carrás si no me da cabal si en ese momento si el problema es ese que te estás moviendo por eso te digo que mejor abrirlos como no o sea simple y sencillamente ahí lo único que tendrías que hacer es en vez de haber hecho todo eso solo le das clic derecho y le das rasterize no me recuerdo no sé cómo se llamará en español entonces lo que hace ahí es el español también se llama rasterizar le das rasterizar y entonces le quitas eso y ya le podés ya las podés unir pero para eso es mejor abrirlo en pila como lo habías hecho originalmente porque no no se puede aprovechar el el como sea la cuestión que este es el resultado de abrirlo de esa forma te da la opción de que de escoger la parte como hacer máscaras vas haciendo máscaras de qué es lo que querés de cada foto y por eso te dije al final que es cómo te gusta porque yo prefiero también eso o sea por ejemplo que querés lo que pasa es que por ejemplo eran los interiores o sea los interiores son los que los que mandan ahí también por ejemplo me tocó trabajar un trabajo aparte de de un fotógrafo que es amigo mío y le tomó fotos unos carros y la idea era unir las fotos de los carros esa babosada no hubiera quedado bien en HDR pues o sea había que hacer romano entonces poco a poco se fue pintando o sea pintaba las partes que se miraban mejor de los carros para volverlas para unirlas y que ya quedara bien aquí estoy dando un ejemplo de cómo puedes hacer una capa de una una máscara de una forma bastante para ti ahí todavía le puedes dar el refine edge para que te modifique el cuento de los de los árboles como así vos ahorita o sea supuestamente la idea es solo agarrar solo agarrar el cielo sin agarrar los árboles o querés agarrar los árboles también tal vez no tal vez si solo el cielo quitarle el ár o sea no hombre ahí lo hubieras hecho dale command z para que le pongas bueno dale ahí vos como querrás para que estamos ahí ahí está entonces ahorita ahí arriba dice que dice arriba en el mejorar automáticamente del lado derecho del lado derecho ah ese como botón no hombre el botón ahí al lado de mejorarlo automáticamente que dice a perfeccionar bordes ajá ese es entonces te metes en ese y entonces ahí lo que haces es de que le presionas el segundo el suavizado no arriba el suavizado también porque te ayuda a que no ese no lo toques el de arriba solo no no solo dale cheque al ah radio inteligente ajá va entonces ahora pasa el 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 cursor a donde están los los árboles ok entonces viste que se volvió un pincel ajá del árbol así ajá dale 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 la idea es que se mire el parte del árbol o sea no mucho pero siempre la orilla solta y entonces te va mejorando la la máscara o este si no lo sabía fíjate vos ese te ayuda un montón lo único que tenés que saber cómo trabajarlo por ejemplo aquí el problema con ese es de que por ejemplo ahorita lo que ya está seleccionado no te lo quita entonces tenés que trabajar de forma diferente tu selección para que después te ayudes del del refine edge entonces por ejemplo si te diste cuenta con los con las ramitas esas del lado derecho de la esquina de abajo no no pudiste hacer nada porque ya estaban seleccionadas todas ajá entonces al final ahí está te lo va te lo va te ayuda a modificar entonces generalmente lo mejor es de que uses el pen tool para para partes y dejes sin seleccionar partes finas como lo que son las ramitas y todo eso para que entonces después le da refine edge y entonces ya te ayuda con eso está genial hermano me gusta pero tenés como te digo o sea tenés que saber cómo trabaja para modificar cómo estás seleccionando las cosas porque hay veces que te funciona súper y hay veces que no te funciona bien por ejemplo si está trabajando directamente en una en una en una máscara como lo estás haciendo ahorita no sé no sé por qué pinches no te ayuda tanto pero por ejemplo si estás seleccionando o sea en vez de que tengas que tengas una máscara no tenés nada y estás seleccionando una una layer completa ahí si te ayuda es como que más sensible o no sé entonces por ejemplo ese es un problema que le encontré entonces por ejemplo aquí estás por X o R son y tenés partes cortadas de de diferentes partes de la foto y si querés hacer un una selección completa de todo no lo puedes hacer por parte sino que tendrías que hacer un un cómo se llama un stand visible y de eso sacar una una máscara no sé si me si me entendés entonces no es así como que te ayuda un montón pero si sabes cómo funciona vas modificando tu forma de trabajar para que le ayude le ayude la selección lo que sí es que esta selección que hice acá me creó una nueva me la cortó de una vez me hizo un corte pues no sé qué hiciste después de seleccionar bueno a ver qué hice pero igual este que tengo acá como me lo creé de nuevo solo lo puedo seleccionar irme a mi máscara y darle y darle fill igual eso te funciona o sea el reflanage te funciona con todas las herramientas de selección inclusive también te funciona con las máscaras pero no he encontrado beneficio de uso en la mera máscara máscara ahorita ahí tengo la máscara y la máscara me o sea me refiero por ejemplo si estás usando una capa de color sólido entonces le haces una máscara entonces puedes darle rifán hecha a la máscara pero ahí es cuando empiezo a tener problemas de que no me ayuda a seleccionar toda la imagen que estoy viendo entonces es de trabajar con la con los impedimentos del filtro pero si ayuda a veces para muchas cosas para gente ayuda un montón para lo que son el cabello pelo ajá pelo y vellos de vellos de la piel eso ayuda un montón o sea inclusive mira vellos que vos no miras pues y eso solo lo tiene ah también lo tiene el automático yo por eso te dije o sea todas las herramientas de selección tienen el de Refine Edge incluso vamos a ver si pues todas las herramientas tienen si yo por eso ahorita que te decía que usaras mejor el Pentool al al otro entonces la idea es de que vayas experimentando con eso para ver cómo qué tal funciona porque tenés que encontrarle las los problemas o sea tal vez en Mac no no funciona tanto la comparación pero por ejemplo empecé como cuando inclusive ahora pues o sea no importando que Windows tengas siempre llega un momento que se te va a trabar ¿verdad? pero entonces si le empezas a saber las mañas a la compu sabes cómo trabajar para que no te friegue tanto la travesón de la compu entonces lo mismo es con con el Refine Edge o sea empezas a saber cómo funciona y cuáles son los limitantes y modificas tu forma de trabajar para que te ayude cuando tienes que hacer selecciones de ese tipo está genial pero está genial fíjate y creo que es bastante bastante práctico y digamos haciendo aún la selección esta rápida que se hace acá te ayuda porque esta rápida realmente es una bagre de selección original lo ponerte de perfeccionamiento puedes hasta mejorar lo que ella es más seleccionada cabal pero como te digo o sea solo es de saber cómo cuáles son los limitantes de ese y trabajar a base de eso por ejemplo ahorita que estás trabajando con una con una capa que tiene una imagen completa y que es parte de la máscara que vas a hacer no tienes ningún problema pero por ejemplo si esa si lo estuvieras trabajando en una capa de color sólido o en una capa de levels o una capa de curvas te empieza a dar problemas porque no como que no te lee lo que o sea yo estoy viendo mi foto completa con todos los cambios así lo debería de ver Photoshop pero no lo mira así entonces resulta que tienes que hacer un stamp visible de todas las fotos y ahí hacer la o sea de todos los efectos y de ahí hacer la selección y ya cuando terminaste de hacer la selección te volás la capa que hiciste y ya usas la selección donde querías cabal ahí estoy trabajando bueno aquí solo esto lo estoy haciendo solo por los que me habían preguntado como trabajarlo por capas y es esto cabal por medio de máscaras vas ajustando que es lo que quieres de cada capa en este caso que el cielo queda más oscuro y ya solo esta no es la mejor forma porque la imagen esta no es la que estaba bien bien expuesta es más oscura pero aún así ya pueden ver cómo queda si yo solamente edito los colores de esta selección ¿verdad? en este caso uso la herramienta directa no uso las herramientas de este lado porque de este lado me afectan a toda bueno siempre puedo aplicarla solo a la imagen ¿verdad? bueno es con gustos de la voz porque digamos si lo puedes aplicar directo igual tienes la opción de que puedes modificarlo para cualquier cosa que no te guste pues mira yo en lo personal no no uso nada que te ajuste la o sea por ejemplo ahí ¿qué es? ¿qué es eso? esta es la como te digo es que como te digo yo lo trabajo en inglés entonces no sé si es el Selective Color sí creo que ese es o sea por ejemplo yo ahí todo eso son capas de ajuste las que uso yo si por ejemplo solo quiero que me ajuste esa la vuelvo una capa de ajuste se me olvida una Clipping Pad lo bueno de hacerlo como vos decís de esta cabal entonces ahí le presionas ponete en medio de la de las dos de esas dos capas no arriba y tenés que presionar no sé si es la versión de Alt solo que en Mac para que se vuelva Clipping Pad pero digamos yo lo que hago es que la meto la puedes hacer también pero cuando cuando estás trabajando con más de una pero si solo estás trabajando con una le puedes hacer un Clipping Pad o un Clipping y si la selección no va por ti menos o sea tenés que seleccionar la de arriba ajá y no no o sea y posicionate cabal en medio de esa y la de abajo y tenés que presionar como que Alt o ahí está ahí está cabal viste que te cambió el cursor no no ahí no es no 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 o sea ahí 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 dale ahí ahora dale click ahí está entonces ahora esa ahora esa solo le va a hacer efecto a la de abajo y lo único es que lo puedes estar modificando en el momento que no es destructivo pues por ejemplo va inclusive es bastante es lo mismo la única cosa es de que aquí tenés ajustes ilimitados mientras que con el otro estás limitado a los ajustes de tu de tu de tu historia pues por más larga que puedas tener tu historia llega un momento que llega al límite y ya no puedes regresar cabal fíjate vos de que hasta en cierto momento me gusta más que que lo original se ve más natural es que al final ahí es es el gusto de cada quien pues o sea por ejemplo a mí yo en lo personal nunca toco nunca toco HDR porque no se mira bien a mis ojos pero hay gente que si les gusta y también por ejemplo hay ciertas cosas que si te ayuda HDR por ejemplo he visto muchas fotos de exposiciones largas en la playa cuando está cayendo el sol que se miran super de a huevo pues que no lo puedes hacer si solo lo harías a mano o por lo menos imagino yo que no se podría hacer tan fácil pero yo si prefiero mejor la la unión la unión a mano que era lo que te decía o sea por ejemplo la única ahorita me tocó trabajar HDR porque estaba haciendo una fotografía de un exterior de un local y la idea era era son dos eran dos locales entonces por más que o sea mi lente no es tan angular como para poder agarrar las dos entonces lo que hice fue que empecé en un local y después le fui paneando hasta llegar al extremo del otro local pero entre eso le tomé como cuatro fotos en cada en cada como podría decirse en cada paneo para tener la sobreexpuesta la subexpuesta y la y la expuesta correctamente pero eran como cuatro exposiciones entonces todo eso después lo quería yo unir y y después y después como se llama o sea unir por ejemplo unir todo el todo el pan de la exposición que que estaba entre comillas correcta y después unir todo el paneo del de la sobreexpuesta y todo el paneo de la subexpuesta para después poner las tres encima a mano y unirlas a mano pero resulta que el photoshop no te el algoritmo de unión no lo hace igual cada cada vez que le decís que te repita ah no entonces resulta de que no me no me estaba funcionando pues o sea si ahí hubiera que yo haberlo hecho a mano tendría que haber hecho todo a mano la unión de 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 las eran como cinco fotos del paneo más y eso multiplicado por cuatro porque eran cuatro exposiciones en cada parte del paneo entonces dije yo ah no mejor voy a hacer el hdr hice el hdr de cada foto del paneo y después la uní y quedó bien o sea no quedó igualita como la las fotos que yo estaba haciendo uniendo a mano porque había ciertas cosas que ah esto está muy subexpuesto no tiene que estar tan subexpuesto entonces le unía la parte de otra foto pero era pero igual o sea el cliente quedó satisfecho pero si quedó pan para mi matata de que no siempre te va a ayudar eso entonces en una de esas tenés que usar el hdr hay que pensarlo también como vos decís qué hacer con hdr y qué no hacer porque también te puedes llenar de fotos y y es trabajo pues obviamente es trabajo adicional que estás haciendo cabal y puedes sacar de una foto directamente hay que hacer lo mejor solo bueno y es que hay gente que sí que le gusta estar editando todo el tiempo pero la verdad es que pero el problema no es ese el problema es de que no te pagan entonces o sea te puedes tardar ocho horas haciendo la la cosa pero si no te va el cliente no te va a pagar por eso de valde que vos estés todo traumado haciendo el retoque ahí pues entonces al final tenés que ver si estás fotografiando y haciendo el retoque tenés que ver qué vas a hacer para ahorrarte el retoque después porque el cliente no te lo va a pagar pues entonces el tiempo que vos vas a gastar en el retoque tenés que ver o sea te lo puedes usar para otra cosa pues o del otro lado para que el cliente te pague más rápido hay que saber cuándo y aún así mira aún así cargándolo en pila y se ve en los fantasmas el árbol de movimiento es que ahí o sea por eso ahora que te decía que tenés que seleccionar cuáles son tus cuáles cuál es tu base entonces por ejemplo aquí tenés que 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 decidir de de usar por ejemplo que te dijera yo más ahí ahorita estás pintando a 100 ahí lo que podrías hacer es qué se podría hacer yo no tengo la dirección mínimo para poder para que no si si no yo me refiero que si estás trabajando haciendo opacidad entonces lo que puedes hacer es por ejemplo trabajar a 100 de opacidad y de ahí trabajar a 40 para tratar de desaparecer un poco los los como se llama los ghosts yo creo que también lo que está pasando acá es que como estoy trabajando en una foto que ya estaba editada y que la hice algo rápido hay errores de la edición anterior que se me están saliendo ahora en en esta edición y ya no puedo corregir si es que ese es el otro cuento por eso sé que bueno no sé de qué edición estabas hablando pero eso es lo mejor por eso es que es bueno trabajar en forma no destructiva pues entonces no importa qué haces así como que ah no esto no me gustó y puedes regresar a componer todo de nuevo si es que esta ya había unido capas esta es de la edición que yo había hecho la que publicé lo que puedes hacer es por ejemplo yo trato de no inir capas al menos de que sepa yo que ya no las voy a volver a tocar pero a veces pasa pues que decís ah ya terminé y después volvés a regresar y decís ay a mí que me hubiera gustado de otro color como me pasó a mí ahorita bueno la verdad es que al final yo yo ya tenía mi edición original de este lugar voy a unirles para que la miren que es la que publiqué en facebook pero ahorita mientras estábamos haciendo este taller esta es la solo estamos platicando ya mientras estamos platicando acá esta es la original que yo ya había hecho la que yo había publicado y que dije qué calidad mi HD esta es una edición posterior y me gusta más porque se ve más natural es que a mí los HD me gustan naturales no me gustan tan pues mira al final es todo subjetivo porque si realmente quieres hablar de natural está súper colorizado si vamos por lo menos es más creíble al final es como te gusta al final jugaste con eso y querías más oscura la estructura es que si me había bueno siempre eso es uno de los problemas que hay en HDR y que nos pasamos a veces de saturación esto definitivamente pero vamos al otro al por qué hacemos HDR porque cuando vemos realmente el cielo yo lo miraba diferente cuando tomé la foto lo miraba con más color y cuando ya traje las fotos acá lo vi hasta opaco es que también del otro lado la cámara nunca o sea no es que nunca sino que todavía no tiene el rango dinámico de los ojos tal vez y el cielo yo lo vi como está en esta área en el área derecha el área izquierda si está demasiado si es que está muy oscuro del lado izquierdo si miras cabal del lado izquierdo está súper oscuro vamos a agregar una layer vamos a ver si lo damos al creador un poquito si pues ahí 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 qué así no es que estaba viendo que la forma de cómo trabaja cada quien que yo por ejemplo ahí no me no rara vez uso capas vacías entonces por ejemplo en vez de usar esa uso una una capa de color sólido y a la y con el que voy jugando es el el cómo se llama o sea con el gradient solo en la máscara entonces y en vez de ponerla normal la pones a a a soft light o a linear light si la querés más fuerte y después le vas bajando la opacidad entonces tenés más control en vez de darle dos veces al al cómo se llama al gradient como lo hiciste ahorita para que te quedara más opaco lo tenés desde más opaco y lo vas lo vas avisando entonces por ejemplo ahí podrías haber sacado una capa de color sólido en blanco la pones en soft light y no hombre o sea la capa de color sólido es el metete abajo en el en el en el ahí 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 y esa es la de hasta arriba color ¿qué dice? uniforme ese entonces ahí le puedes dale ok y ahora la pones en soft light ya ya es que este ya viene como que con una y ya viene con no o sea ya viene con máscara pero el el chiste es de que le pones en vez de ponerlo normal le pones soft light y y y entonces te da el beneficio de hacer diferentes cosas por ejemplo si ahí ya te gustó pero no te gustó que está eh que está haciendo demasiado problema en el del lado derecho entonces o bajas la opacidad o jugas con la máscara e inclusive ¿cómo está el degradado acá? ¿ah? un degradado en esta solo seleccionas la máscara ajá y y ahora te metes a hacer el el como se llama degradado ajá pero tenés que preseleccionar tenés no tenés que seleccionar de blanco a negro porque recuérdate que ahorita como estás trabajando en no, arriba o sea, arriba no en 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 donde están las opciones de la herramienta arriba si te das cuenta hay una cuadrícula del lado izquierdo en la en la izquierda de hasta arriba abajo de archivo ¿acá? no, no, no cuadrícula abajo de archivo ya ahí ahí tenés que seleccionar de blanco a negro o de negro a blanco como querrás ajá bueno y de ahí pinto acá no, porque no lo seleccionaste no lo seleccioné no ahí ya pues bueno te tiene que cambiar el negro va a ser el transparente ¿verdad? ajá el negro es el que te esconde y el blanco ahí está y ya viste ahora sí te cambio entonces ahora ya lo pones no me lo hizo o será que es no, igual no no importa esto bien o sea, sí importa la la dirección ah, está en superponer sí, tiene que estar en normal ahí está entonces ahí ya vas pues entonces inclusive por ejemplo imagínate ahora quiero agregarle agregarle un color podrías agregarle un tinte a esa misma no, no, no o sea, le das doble clic a la a la capa de color sólido ahí y entonces por ejemplo la querés volver más masa maría siempre hasta arriba en la parte de arriba del eso y acercarte más para la izquierda entonces te va a agarrar un tinte suave pero siempre claro entonces te va a aclarar pero siempre con un poco de tinte entonces ahí te abre un montón de opciones que puedes que puedes ir usando pues y ahí por ejemplo puedes hacer un nuevo un nuevo grupo y agregarle la la ¿cómo se llama? la máscara del del que hiciste del del de donde estás escondiendo el ajá esta ajá esa entonces podrías hacer un nuevo grupo para solo para tener dos dos máscaras ahí o sea la máscara del 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 aclarado del del cielo y la máscara de que solo va a hacer ese ese cuento en el en el cielo y no en el y no en el castillo pues ajá bueno ahí no está afectando el castillo pero puedo subir la de sismos y copiar otra y afectar ahí el castillo para bien el el color amarillo que le estás agregando te está afectando el castillo lo que pasa es que estás apagando y encendiendo la 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 porque está debajo el castillo el castillo es este vaya pero te lo está así es que está abajo ajá entonces no hay clavo hay no hay clavo cabal pero igual si quisiera tener el mismo tono para solo las puedes estar también manipulando opciones abajo y arriba así porque tienes que hacer que se pareje más de alguna cosa verdad el color bueno es uno de los criterios que yo tengo no lo puedes hacer también o sea en vez de en vez de ponerle color a esa solo la dejas en blanco y ajustas el color arriba no me gusta ese amarillo que sale quítaselo o sea como te digo o sea dale doble clic a esa capa y ponela blanca ah no el amarillo este que está acá podrías quitárselo con vibrance y solo pintar ahí en sí porque ahí está ya está más blanco pero ahí se mira la gran lineota en la parte de arriba no yo lo que haría ahí es de que selectivamente seleccionaría ese y le bajo el vibrance es una capa de vibrance y lo aplico a este a esta imagen directamente no o sea como te digo o sea yo solo trabajo en capas de ajuste entonces es una capa de ajuste de vibrance arriba en el triángulo invertido ese mero este es no es ese intensidad sí ese intensidad es dale ese y ese es el vibrance arriba en intensidad bájalo ponéselo menos 50 y entonces va ahí dale ahí y después ahora rellenas con negro y vas pintando con con blanco la capa en solo en la parte de command backspace o option backspace para rellenar de negro estas si ahí ahí es que te empeces a memorizar comandos para trabajar más rápido entonces ahí ya vas pintando cabal ahí está muy igual aquí le bajo intensidad no la opacidad se la dejas igual no me gusta no me gusta que esté muy no 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 por eso o sea la opacidad se lo dejas igual lo que le cambias es la intensidad del del arriba para que le regrese no regresar ahí estás trabajando con las más eso entonces ahí se lo va regresando hasta que quede como te gusta yo le pongo menos 50 para que esté exagerado y vayas viendo dónde está haciendo el efecto cuando estás pintando la máscara es que si estaba muy azul mira si estaba bastante mira porque estaba muy oscuro y así te vas o sea entonces de esa manera todos los ajustes que estás haciendo que tenés ahí no hay tanto clavo por ejemplo que llegues mañana y no te gustó solo cambias sliders o le o le bajas la intensidad y y ya estuvo hay ciertos momentos donde a huevos te ayudan te obligan a trabajar en la mera capa y no te queda de otra pues por ejemplo a veces a mí me toca que para salvar espacio entonces uno uno capas por ejemplo ahorita este tu archivo es mucho más grande porque tenés tres fotos completas la foto de base de hasta abajo la que le sigue y de ahí la que está arriba entonces supuestamente para poderte ahorrar espacio por ejemplo esa tiene una máscara entonces le das le aplicas la máscara para borrarte información pero eso tarde o temprano te empieza a a veces a dar problema porque decís así como que a la gran no me hubiera gustado otra cosa pero hay veces de que la necesidad te obliga a trabajar de manera diferente por ejemplo una vez ya terminé de hacer los ajustes lo de 16 la vuelvo a 8 para para cómo se llama para ahorrar espacio y que la y la y que por ejemplo ahí lo que pasa es digamos esta foto tiene afectada tres máscaras bueno dos máscaras ah no cabal esa foto está entera esa no la puedes no la puedes cambiar pero por ejemplo si quisieras ahorrar espacio esa que tenés ahorita le puedes aplicar la la máscara y se pasa llevando toda la información del cabal del como sea del cielo y entonces se hace más más chiquito el archivo entonces al final es de ver que al final bueno va a depender de qué tanto que des el espacio porque si a veces también como decís te sirve te sirve tener ahí las capas a veces si a veces no por ejemplo a veces cuando estás en foros de fotografía gringos siempre sale algún cuate que te dice ay es que el espacio es gratis o no gratis sino que mucho más barato y si como cuando no tenés pisto comprarte un tubo un tubo como se llama un tubo disco duro de 500 gigas ya cuesta pues entonces empezás a como que a cambiar tu forma de trabajar por ejemplo yo por eso es que te digo o sea por ejemplo hay ciertas cosas de que vaya terminé de trabajar entonces aplico ciertas máscaras vuelvo a 8 bits y todo para poder bajar el espacio del espacio general del archivo para que el disco no se llene tan rápido pues porque si todos los archivos los dejaran 16 bits con el montón de capas terminás rellenando tu disco en un 2x3 y ya que hablaste de eso entonces si realmente vos al guardar tus archivos finales muy pocos guardas en 16 bits todos los guardas en 8 en general si o sea por ejemplo que te dijera no he visto en ningún lado por ejemplo antes donde iba yo a imprimir el cuate me imprimía mis archivos en psd pero a la mayoría que le imprimía los archivos se los imprimía en jpg y en jpg no hay 16 bits sino que solo 8 entonces dije yo bueno entonces démosle ahí viaje y yo en lo personal no me han dicho nadie ala mira grabamelo en 16 bits nadie me ha llegado con eso al final inclusive podrías trabajar en 8 en general al menos de que estés trabajando con ¿cómo se llama? que vayas a hacer ajustes muy exagerados por ejemplo oscurecer mucho un fondo o algo así y que querés que tenga un degradé bonito entonces empezás con 16 y después lo volvés a 8 cabal bueno la verdad es que me estuvo chileno la plática al final terminamos en cuenta de que mejor lo haces a mano que en HDR cabal al final llegamos a lo mismo solo que igual aprendí nuevas técnicas si tenés razón tiene uno mayor igual al final es el gusto o sea a vos y a mí nos gusta así pero a alguien más le puede gustar de la otra manera hay que lo haga de la otra manera vamos porque por ejemplo inclusive aunque tuvieras el CC no puedes hacer lo que estás haciendo ahorita o sea te deja abrirlo en ACR pero los los hay ciertas cosas que no las los ajustes los ajustes selectivos de todos modos los tendrías que terminar haciendo equipas igual voy a ver si lo consigo quiero sacarme de la duda que tan práctico es porque la verdad es que no sé que hacer práctica la vida de esa forma yo lo vi muy fácil demasiado fácil pues no sé yo yo como soy medio exagerado para cambiarme de una versión a otra o sea por ejemplo hasta que salió el CS6 me metí a ese porque los de Adobe se les ocurrió ah ya no vamos a dejar que nadie compre upgrade porque solo solo dejamos tres versiones entonces me tocaba comprarlo a puro tubo entonces ahí fue que lo compré pero ahorita que los estos de Adobe se pasaron a que ahora tenés que hacer tu tenés que suscribirte con ellos y si no te suscribís pues ya no tenés acceso a tus archivos pues y la verdad es que la única el único cambio que yo vi así grueso fue del CS3 al CS6 y ahorita los cambios que he visto en el CC así como que ay ahora todo lo puedes abrir en ACR así como que en ciertos momentos puede que te puedan servir pero en general no o sea por ejemplo si ya si ya trabajas bien tus curvas trabajas con color selectivo trabajas con balance de colores y sabes trabajar máscaras muy difícil que 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 como se llama que el que el uses ese cuento de volver de meterte a ACR todos los días pues o sea de que te va a servir te va a servir por ejemplo las herramientas estas de clonación automática son buenas pero creo que solo las he usado un par de veces el content tower fill y el content tower move y no siempre te funcionan como querés o sea hay veces en ciertas ocasiones si te funcionan bien en otras ocasiones no entonces por ejemplo el cuento ese de que ahora todo lo puedes abrir en ACR lo miro más como ay miren esto y como que te prendieron las lucecitas es como que ay tiene chispitas y todo el cuento para que llame la atención pero realmente que lo vayas a usar está difícil pero todo depende de como trabajes yo si trabajo bastante con el ACR y ya ni me meto a Photoshop todo lo hago desde ahí entonces bueno como no no tocó piel y no trabajo con modelos también eso es diferente pues como te digo depende por ejemplo el ejemplo este que te dije de HDR no lo no lo estaba haciendo con modelos lo estaba haciendo con fotografía de interiores entonces el cuento de fotografía de interiores si uso HDR perdón el ACR y pero después lo voy uniendo en en Photoshop porque no o sea yo creo que si ACR o Lightroom tuviera capas y máscaras ni tocaría Photoshop ya no tocarías tanto Photoshop pues por ejemplo con Dodge & Burn ya casi que lo podrías hacer súper súper fácil en Lightroom inclusive yo tengo agregado a un fotógrafo francés que él hace parte de su el Dodge & Burn en general de cosas gruesas en Lightroom porque creo que tiene una como capa el Adjustment Brush para aclarar y oscurecer lo puedes poner también con opacidad entonces si vas a hacer algo general de aclarar una parte pero la selección la selección es más difícil hacerla no es tan práctico pero por eso te digo o sea el Dodge & Burn no lo hace micro sino que el macro o sea cuando por decirte una tiene una sombra grande en el rostro que es de la mitad del rostro pues o por ejemplo una sombrita en el rostro que es más pequeña pero no es tan precisa del cuento y al final el Dodge & Burn no es si miras las máscaras de la mayoría de gente que hace Dodge & Burn vas a ver que no son no son súper precisas son bien suaves entonces si se podría o sea yo vi el video del cuate cuando estaba haciendo el Dodge & Burn y se me ah bueno eso si se puede hacer pues pero el otro chiste también es de que mi dinosaurio de computadora no me no me dejaría trabajar así de rápido con ¿por qué no te actualizas? porque no por falta de pisto ya hace rato que te estás quejando ya es hora si vos pero falta de pisto si la hora la hora entra pisto y se va se va para pagar deudas entra pisto y se va para pagar tal cosa y es como que no 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 he entrado suficiente como para bueno ya se pudo pagar esto bueno ahora ya puedo empezar a a ver como compro otra compi si vos así estoy yo también o sea la verdad es que las herramientas que tenemos hacen el trabajo a vos son las facilidades que tienen algunas cosas nuevas pero pero aquí se puede salir ah bueno no creas por ejemplo si a la hora de la hora que es lo que me pasa a mi o sea si yo compro cuando compre nueva cámara me va a llevar candanga porque mi computadora principal no sé que día estaba trabajando con unos archivos de una 60D y así como que súper lenta si así como que tuve que trabajar en otra computadora para para yo tengo yo como no he actualizado mi mi cámara no me leí archivos de ciertas de ciertas cámaras cuando uso otra cámara que no sea la mía y como vos decís se lentea porque es que ya hay cámaras dos que yo no sé para qué usan hasta 50 megas eso no es de Dios y yo la verdad no veo beneficio pero ese ese es ese es el cuento o sea más de 24 megas para eventos que que me da porque de verdad que o sea te comes el disco uro en un solo evento cabal no y la otra cosa es de que lo que deberían de estarse enfocando más es como como el sensor de la de la esta Nikon la 750 que tiene un montón de de como se llama de rango dinámico así ese debería de ser el enfoque de la mayoría de de cámaras no no como sacaron ahorita la Canon de la 5DS y la 5DR que son no sé cuántos 50 creo que son mil megapíxeles si me voy a dar la gran que desperdicio pero si para para gente y para todo ese tipo de cosas si no mucho 24 megapíxeles bueno pues vos muchas gracias por compartir tus conocimientos bueno el chiste los chistes de que cabal era lo que te decía solo era pura práctica 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 porque terminamos en el mismo cuento que mejor hacerlo a mano cabal pero igual estuvo calidad gracias mano buenísima onda vale adiós por el bono